Música Entonces, esta es una de las tareas de los voluntadistas, esta, el programa de gobierno de Char Y la otra que es la decisiva, porque si nosotros no tenemos una victoria abrumadora Bueno, nos van a tratar de sabotear el gobierno, necesitamos mucho punto Entonces, todavía estamos en el uno por diez hasta el último día Hombre, a buscar cajas uno, ven acá y lo metes en la vista Vamos a meter en esa vista a todas las personas que voten Y especialmente a la juventud Nadie ha hecho tanto por la juventud de nuestra patria como lo ha hecho Hugo Chávez Entonces, esta es la tarea, las dos tareas que hemos tenido los voluntadistas El programa y el uno por diez Bien camaradas, insisto en esta tarea, pero quisiera que repasáramos algo Aunque nada dije del programa de la Música Algunos saben que es lo que plantea este programa de la antipatria Esta es la patria y esta es la antipatria Esto es la antipatria Esto es lo ético y lo moral El voto por Chávez, ético y moral Y este es antiético y moral Corrupto Corrupto El que vota por Capriles, vota corrupto El que vota por Chávez, vota honestidad y legal El camarada Pérez Pérez nos mandó una ficha cronológica De Rafael José, vota honestidad y legal Yo, si ustedes hacen una lista, sería ideal que pusieran todos sus correos Los que tengan correos, para que reciban esta ficha Pero así lo fue señalando A los veintiún años se incorpora al movimiento revolucionario que estalló en Santa Fe A los veintitrés años con Baraya y otros oficiales Rirman el acta de Sogamoso Que desconocía la autoridad de Antonio Nariz Combatió en Norte de Santander A los veinticuatro años se alista a la orden del brigadier Simón Bolívar en Cúcuta Quien preparaba la invasión a Venezuela en la campaña admirable Fue el último presidente de la Gran Colombia Tuvo tantos cargos Y cuando se murió, era milito Y va en una misión hasta España Pero no alcanza a llegar, muere en París Y cuando le están tomando el acta de ¿Cómo se llama? ¿Qué va a ser uno? De esta vez Del testamento Le preguntan ¿Qué va a dejar? Y dice Solo dejo once hijos Y una viuda Es la más grande pobreza No había aprovechado ningún cargo Que tuvo bastante Podía expropiar Era militar, general Podía expropiar y quedarse No, nada Y Después de haber sido presidente de la Gran Colombia Y ese ser tan grande como fue Entonces solo deja Bueno, no solamente dejó Once hijos y una viuda Nos dejó la patria Que la conquistó Con más de cien batallas Aquí me señalaba El camarada Que tuvo veinte batallas campales Esas grandes batallas Sostuvo nueve sitios Recuerdo que el de Valencia El libertador le ordenó Resistir hasta morir Y él tenía Una cantidad muy pequeña De patriotas Y los realistas tenían En el sitio de Valencia Y resistió Los realistas Tuvieron que abandonar Y las fuerzas patriotas Obtuvieron la victoria ¿A qué precio? No tenían ni agua ni nada No es grande Ay no Porque ellos no tenían tal cosa Oye Vale La patria Prende Ah Ahora no hay luz Yo no voy a votar Porque se fue la luz Ah La luz es saboteo Tenemos que entender Que el saboteo Ah bueno Nos vamos a alumbrar Con las que nos fallen Ese día Que no nos logren sabotear Al que está vigilante De la luz Dos asaltos A fortaleza Más de cien encuentros Entre los que destacan Niquitao Tahuane Várbula Allá donde murió Miracón Las trincheras Valquisimeto Araure La primera Carabobo Camorupo El Yaguala Chagua Cene Maturín El Morro de Barcelona Y decenas más de acciones Que le dieron Un impasible Frente al enemigo Con aquel coraje Sereno Inquebrantable Que fue su característica Su reto Reposan En el Panteón Nacional Desde el 16 de mayo De 1876 Su gloria Fue el legado De honestidad Y entrega A la paz Nosotras Y nosotros Los burdanetistas Queremos que nos recuerden Así ¿Qué hizo La camarada ¿Cómo es su nombre? Leni López Cuando recuerden A Leni López ¿Qué hizo? Servir A la patria ¿Qué se dejó Tu abuelita? Servicio A la patria ¿Qué hizo María León? Luchar Por la patria Eso es lo que quiero Y que todo El que se adiste Aquí Lealtad Y honestidad Con Chávez Seamos Como urdaneta No quiera Legarle Otra cosa A sucio Que la patria Que los malen A la patria Gracias.